Hola Rubito de mi corazón y de mi vida A ver, te quiero hacer una preguntita Bueno, soy Vicky de Sevilla Y te quiero hacer una preguntita A ver, de este disco ¿Con qué canción te quedaría? Bueno, si es que te puedes quedar con una Bueno cariño, un besito Que estamos deseando volver a empezar Y volver a verte de nuevo Te quiero Yo también te quiero, muchos besitos A ver, ¿con qué canción me quedo? Es muy difícil elegir Prometo es la canción que a mí me Me hace sentir libre cuando la canto Me gusta interpretarla Me gusta transformarla Y cada vez que la canto siento que es una canción diferente Entonces yo creo que Ese es el sentido de la música Y el sentido de las canciones Que no se vuelvan Intactas, ¿no? Que las puedas malear, que las puedas transformar Que sean libres Pero el resto del disco tiene muchas partes de mí Entonces es muy difícil elegir una en concreto Muy, muy difícil Mmm, 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 mmm